Hola chicos de youtube este fue un nuevo videito para el canal de vamos a jugar 5 noches con el fredo y feliz 10 años de 5 next at freddy así que vamos a jugar este juego y vamos a intentar pasar algunas noches incluidas las noches 2 3 que vamos a empezar la noche 4 incluso noche 5 también aunque lo más probable es que hoy solamente nos pasamos la noche 1 o 2 la noche 1 no la aprobados no la he probado pero sí he visto cómo es por la descripción del juego es como que en vez de animatrónicos son de xbox así como que un xbox son como por ejemplo tú te ves o sea una imagen que hace ruido que te persigue así que vamos a este vamos a empezar la noche 1 y probablemente 2 no hay freddy por cierto ok vamos a inspeccionar acá ok es la oficina de FNAF 2 ah bueno y el 1 donde esta ah miren ahi estan los ananomatrónicos enematrónicos no pues vamos a intentar de que no nosotramos ok hola ananomatrónicos o no por donde viene ahi me imagino que hay que huir de ellos bueno los escucho por un lado por un lado por un lado nos vamos a ir eso nunca llego aun sin salida ah bueno perfecto ahi vi alfredo vi alfredo por eso se llama 5 noches con elfredo vete 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 cobre cobre wey osea cobre y uy dios estoy haciendo un video a ver que es que para conmemorar los 10 años de la detecta de nuestrofredo a ver si quieres ven y saluda al menos es que mira gabby si es que esta en la noche 1 ok ahí escucho, los escucho voy para acá, ya perfecto vale Alfredo, dale acá ok ok, vente, vente, vente vamos, vamos, vamos vamos a dejar el mago quieto ahora sí, agarramos el mago para acá claro, ahorita vamos a dejar un nuevo video para tu canal y Alfredo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo? 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 ¿pero aquí los vieron? los animatónicos venían por un lado y por el otro ¿cómo es posible? no se vieron ¿dónde vienen? Estos no fueron al cine, ¿de verdad? No, tranquilo, tuvimos miedo Esperamos que sea Ok, si vienen todos, ya los vi, ya los vi Ok, se los encontré 40 de la AM Perfecto, perfecto Ok, ¿viene Chaco? No, no veo a Chica por un lado Pero solamente tengo que aguantar una hora más en el cuarto Ok, ya veo video Corre, corre Por acá Ok Ok, perfecto Los veo, los vi, los vi, los vi Por favor, rápido, rápido Que te acabe esta noche Ok, dale, perfecto, perfecto Dos, tres, cuatro, cinco, seis Veintiséis monedas fáciles Y X, doscientos, su velocidad Ah, no, perfecto Ok, cinco noches con Alfredo Bueno, pues Logramos Pero no las voy a dejar completamente una noche A ver, va a lo diario A ver, vamos a ver Cincuenta, tres monedas Ah, en el día siete mil monedas Perfecto Teletransporte Noche uno Noche uno, noche, noche, FNAF dos ¿Pasa con FNAF uno? Ah, espérate Ah Este es FNAF uno Yo estaba en FNAF dos, me imagino Espérate, espérate Espérate O sea, que yo estaba en FNAF dos Perfecto Entonces no había visto eso Pensé que era la noche uno Pero de FNAF Por eso había dicho Estamos en la pizzería de FNAF dos Me... What? Ah, aquí está FNAF dos Ok, no sabía, no sabía eso Ahora sí vamos a ver a mi Foxio Vamos a la noche uno Y después vamos a la noche dos A ver, a ver El FNAF dos Y saben Yo ya me lo pasé a mi canal Eh... Vamos a ver aquí Caminamos en... Ok, vamos a ver qué es este... ¿Qué es este FNAF? Ah... Se pueden cerrar las puertas Y Foxio ¿Y Foxio dónde está? ¿Y Foxio dónde está? Es Foxio ¡Ay, poder! ¿Y Foxio? No veo a Foxio O sea, se pueden cerrar las puertas Ok, vamos a hacer esto Como lo hicimos otra vez Vamos a dar vueltas Pero esta vez por el cuarto Vamos a intentar hacer eso hasta las 6 a.m. Vamos a ver Lo bueno es que ya tengo el truquito por la noche uno y... Uno y dos ¿No? Sí, la uno Celeste Unas dos Me bajen No, no, sí Sí, yo... Verdad Unas dos Me voy a enviar a ver Vamos Ok, la Choca y la Chica me persiguen Y no veo Alfredo por ninguna parte Ok, vamos a ver Nos persiguiéndonos a la nuevo matrona, cabrón, vamos a intentar ganarle. No podemos subir, son las dos y media, son las dos y media, son las dos y media, son las dos y media. Estoy aguantando mucho. Vamos para acá. Perfecto. ¿Qué son las mentiras? ¿Me escucharon eso? Había alguien por la mentira. Tres. Seis. Tres. Tres. Cuatro. Vamos por acá, por acá. Cinco, ocho. Cuatro. Falta un minuto más y goto. Olí el final. Plus quéoofdad. Las frentes entonces. Olí el final. No, no, que ahí solamente falta poquito, falta poquito, 20 minutos, 20 segundos. Eh, si el juego fuera en tiempo real, fueran 20 minutos. Creo que el último es una sección muy real, si no me equivoco. ¡Vamooos! Ganamos la noche 1. De cada FNAF. Pero, o sea, FNAF. Esperate. De cada... De cada CNCA. De cada CNCA. Porque 5 noches con Alfredo. Como el 5, esos números. Dije C de 5. Si, eh. Como ven ahí ahí, What? Ah no, eso es la pixaria original como hace, como hace. Vamos a jugar. Como ven, este es el, eh, completar noche, espérate What? Hay una foca por allá ¿Dónde van? A la noche es 6 What? ¿Lo sabías? 1 ganar, 10 ganadas, 25 ganadas, 45 ganadas, 100 ganadas Paso de juego Una de nuestro grupo, ay carajaja No me pensé que estaba esperando algo, porque es que ahí decía ¿Sabías que si 6 es algo así? Estoy esperando, ok, sabías Completar noche 6 solo te otorga una insignia exclusiva Ah, bueno Fíjense Ahora si voy a salir moviendo del juego Porque voy a unirme al grupo Ya que me dijeron, 1, 3 grupos Entonces me voy a unir Espera, ya que Ok Bueno pues Voy a unirme al grupo para ver que pasa Unir el grupo Ok, pues ahora Ok, llámame al grupo Tiene 4 niveles esta Tiene 4 niveles esta Nivel 5 A girar, a girar Ok, vamos a ver que pasa si giramos Bueno, ahora si Esta es una forma más fácil de girar Ok Go de girar en Rolex de esta forma Apretando Si tienes una computadora, la A y la S Voy a ir Ay Agancemos un poco y ahora si va a girar No, 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 no A ver No, 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 no Bueno, pues al final ahorita Pausé un poco esto Y me fui a ver qué era O sea, me fui a pasar algunas veces más La noche una Y al final Porque es que no tenía dinero suficiente Y me fui a comprar unos momentos Acá O sea, me gané Algunas veces más la noche uno De las dos Y la noche La noche También la noche uno De FNAF 1 Que por ejemplo esta sí se pueden cerrar las puertas Pero no lo hice Y ahora sí ya me pude comprar algo Porque es que antes no tenía dinero suficiente Así que ahora sí vamos a ver Inventario Me compré algunas cositas Alfredo Inventory Battle Pass A ver Perfil Vamos a darle Vamos a darle inventario A ver Que tenemos A ver si es que es un inventario ¿No? Y las cosas que me compré Las cosas que me compré Bueno, si es que voy a unirme a la noche uno de Ok, perfecto De esta a ver A ver Porque es que Porque es que no me aparecen las cosas A ver Vamos a ver Perfecto Aquí está ¿Qué? ¿Desde cuándo yo me compré una bobina de velocidad? Yo solamente me compré estos dositos Pero no los voy a gastar en boberías Así que vamos a salirnos Y ahora Pues ¿Qué más vamos a hacer? Miren Aquí está El Foxio Bueno, vamos a agregarles nombres a los animatrónicos Este Alfredo Bonito Ah, espérense Tienen nombres Tienen nombres ¿Verdad? Aquí cuando le damos a jugar Salían nombres Alfredo Skin Bonito Lo adiviné Chiquita Chiquita Skin Fabricio Fabricio Chico Globo Marioneta Tienen nombres Tienen nombres A ver Los battles A ver El perfil Estadística Alfredo League Ok Ok User Wayne Ok Ok Solamente me voy a poner A su chico Ok Bueno 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 pues Ok Ya estamos acá Vamos a intentarnos pasar la noche Número 2 Eh Ah Ahí me aparece Dijeron de que sí Pero vamos a darle a mi nombre Que si me dió el grupo Iba a conseguir algo Algo así Un bache Del nombre Así que vamos a ver Si es que aquí Me aparece No aparece No aparece Tengo que escribir cualquier cosa Para ver Noche 1 Vamos a ver la noche 2 Yogur 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 Girando Por doquier Ok Vamos a ver Que Que La radio Siento que El Es Naf Y Foxio 5 4 3 2 1 Es como lo vi Bueno pues Ya que es lo mismo Pues entonces Vamos Voy a cortar la puerta Y regreso Y voy a regresar Yo fui real Aparece Al Fabricio O Llego A las 5 5 Y 40 Y algo O sea No 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 Es que de Tasto Junior No 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 Bueno pues Al final Perdí la noche Perdí Pero regreso cuando la gane Aunque no Aunque como vieron Apareció Ballon Boy Así que cuando la gane Voy a volver Aunque mejor no Mejor eso es para otro video Ahorita ya Voy a Voy a Bueno chicos Hasta la próxima Por cierto tengo las dos tortuguitas Y por cierto les quiero comentar Sobre algo Si vamos acá a Game Yolt Y vamos acá A Perfil Mío Pues hay un juego que Porque yo soy O sea ya Oficialmente ya Me voy a poner a crear juegos Este es mi Este va a ser mi juego Se llama Secuestor Que se va a tratar De aquí Les voy a contar la historia Todo comienza en una casa Las tortugas Mirabel y Bruno Están durmiendo tranquilos En su tortuguero Hasta que un ladrón Entra a la casa Y se la lleva en una bolsa Con agua A una casa abandonada Ayuda a las tortugas A escapar de ese lugar Esta por ahora Esta por ahora es la historia Es la historia del juego Y también por favor Síganme acá Sigan el juego Y síganme aquí En este En este En este En Por favor Que yo Porque Necesito Eso para poder Para poder Subir juegos Aca Así que Por favor Por favor Así que Vamos O sea que Aquí ya Voy A A terminar Este video Miren Si se dan Conta Esto es un juego A tu game Aunque yo lo hice A ver Este es mi juego Así que Bueno Y donde Lo pueden encontrar Bueno Pues vamos Aquí a A ver Y de youtube Aca Ya está Ya fue Si no 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 Van a mi canal Y Aquí al final Pubcan Acá Los enlaces Aquí les va a salir Mi primer juego De game Yol Le dan click Y ahí les va a salir Mi juego Y también Este es mi perfil De game Yol Pueden encontrar Nuevo blog Con este link Twitch Twitter O X También Facebook Todas esas redes sociales Que yo tengo Y les voy a decir algo Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo Que me están dando Mis videos Están haciendo Ser virales Como este O este Que se les hace 3 horas Y 10 visualizaciones Aunque no es tan viral Es viral Para solamente 3 horas Para mi Este O este O sea Miren Miren esto Miren mi canal Están obteniendo muchas vistas Así que muchas gracias Por todo eso Y más porque Miren acá En shorts Miren este Este Lo subí hace poquito Y ya tiene 500 vistas Bien Este 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 Tiene muchas vistas Buah Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Bye Bueno chicos Ya estamos acá En el juego Y vamos a jugar 5 noches Con Alfredo Ya Vamos a hacer Una Ahorita Gaby Ok Mira es que Gaby Es que quiero hacer un video Para mi canal Después hacemos uno Para tu canal Ok Por favor Después de este video Ok Bueno pues Vamos acá Pues al final Ya creo que sé Cómo Cómo es que Cómo es que lo puedo hacer La noche Dos De Alfredo O sea Porque Estuve haciendo algunos intentos De la noche Dos Esta Para ver cómo era Y la pasé Como ven Así que ya sé Más o menos Cómo hacerlo Pero vamos a intentar El Alfredo Número Uno Más Esa Fnaf Fnaf Fne Porque Vamos Está promiando Hola soy Caco Macaco No 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 Casi me Manos mal Era la noche Dos No era noche Uno Vamos a Oh no 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 A ver A ver A ver Cuánto gaste De batería F Ok What Eso se descarga Se da Es un descarga Ok Vamos Ok vamos Perfecto 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 Vamos a Lomar Vamos a ver Chico Globo Lo que escucho Balloon Boy detrás mío Son las 1 AM y necesitamos revivir los animatónicos O sea los de Xbox más bien Alas Escucho a la Balloon Boy por muy cerca de mi Ahí ya los dos escucho Detrás mío ¿Verdad? Ok dale dale Ahí ven Ok dale 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 Ahí ya vi a Alfredo Alfredo Ya vi a Alfredo Ya vi a Alfredo Ya vi a Alfredo Ok hay un poche 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 O sea digo Un favorito Así como Alfredo se llama Alfredo cierto what 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 No 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 vaa a dedi sonido Desh dur ha la verdad no tengo manudo Así que vamos acá Vamos a intentar la noche 2 Ya la logré como dije Y si, bien Les voy a decir que aparece en esta noche Valo, voy igual Y Foxio, pero Foxio está bulleado Así que vamos directamente A esta noche 3 A ver que hay, pero Ahorita no es tarde porque es que Me empezó a doler un poco la cabeza ¿Qué? ¿Qué hay alguien? Ah, no me había dado cuenta Hay alguien acá Bueno, pues vamos a subir Porque aquí a grave está la noche Número 3 de Fat Tracks at Freddy's Así que bueno, ya me voy Porque sí, chao ¡Gracias! ¡Gracias!